Palabra de Vida Del Libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 2 al 6 y 12 al 14 El Señor honra más al Padre que a los hijos, y afirma el derecho de la Madre sobre ellos. Quien honra a su Padre expía sus pecados, y quien respeta a su Madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su Padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su Padre tendrá larga vida, y quien honra a su Madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu Padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies aún estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada, y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 128 Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Dichoso el que teme al Señor y siguen sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 21 Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados Revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro El Señor los ha perdonado Hagan ustedes lo mismo Y por encima de todo esto El amor, que es el vínculo de la unidad perfecta Que la paz de Cristo reine en su corazón A ella han sido convocados en un solo cuerpo Sean también agradecidos La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza Enseñense unos a otros con toda sabiduría Exórtense mutuamente Canten a Dios dando gracias de corazón Con salmos, himnos y cánticos inspirados Y todo lo que de palabra o de obra realicen Sea todo en nombre de Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Mujeres, sean sumisas a sus maridos Como conviene en el Señor Maridos, amen a sus mujeres Y no sean ásperos con ellas Hijos, obedezcan a sus padres en todo Que eso agrada al Señor Padres, no exasperen a sus hijos No sea que pierdan el ánimo Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 2, versículos 13 al 15 19 al 23 Cuando se retiraron los magos El ángel del Señor se apareció en sueños a José Y le dijo Levántate Toma al niño y a su madre Y huye a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó Tomó al niño y a su madre de noche Se fue a Egipto Y se quedó hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera lo que dijo el Señor Por medio del profeta De Egipto Llamé a mi hijo Cuando murió Herodes El ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños A José en Egipto Y le dijo Levántate Coge al niño y a su madre Y vuelve a la tierra de Israel Porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño Se levantó Tomó al niño y a su madre Y volvió a la tierra de Israel Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea Como sucesor de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allá Y avisado en sueños Se retiró a Galilea Y se estableció en una ciudad llamada Nazaret Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas Que se llamaría Nazareno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta octava de Navidad La iglesia celebra hoy la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús María y José Y como lo decíamos precisamente en el día de Navidad Después de la vida Don de Dios El más grande regalo que se nos ha dado Es tener familia Hoy es un día para reflexionar Sobre ese hogar donde hemos nacido Para agradecer a esos padres Esos hermanos O si ya tienes matrimonio e hijos Agradecerlos igualmente Hoy es un día para pedirle al buen Dios Las luces Las luces La sabiduría Los criterios espirituales Y no solamente humanos Para dirigir y orientar con sensatez Nuestra familia Nuestros hogares Pero en un segundo momento podemos decir Que la familia es el lugar de la comunión por excelencia La primera comunidad que conocemos en nuestra vida Es esa comunidad de sangre De papás De hermanos De hijos Descubrimos allí precisamente Como el núcleo de toda sociedad Allí es donde aprendemos los grandes valores O principios rectores Que van a acompañar nuestra existencia Es en familia donde reconocemos esa escuela Donde aprendemos a perdonar A ser solidarios A respetarnos A tener fe y buscar de Dios A ser responsables Honestos trabajadores Todos los grandes valores O principios rectores de la existencia Más allá de unas clases de ética En un colegio o en una universidad Los aprendemos en casa De ahí la importancia Del buen ejemplo Del testimonio Y de la cercanía De los papás con sus hijos No se trata de pagar un dinero Enviar al chico o a la chica A un colegio bilingüe y costoso No se trata de mantenerle Un hobby deportivo o artístico Se trata de que el niño o la niña Desde la tierna infancia Vean el ejemplo de amor Solidaridad Servicio Honestidad Búsqueda de Dios Sentido trascendente de la vida Que aprenden Que aprenden de sus padres Es la mayor escuela de aprendizaje en la vida En un tercer momento Podríamos decir Que la familia es la única fábrica Permítame esta expresión De seres humanos estables En familia se sanan las heridas Que a veces la vida nos prodiga En el mundo laboral En el mundo social En el mundo económico En la familia es donde aprendemos a orar A agradecer A ofrendar y a pedirle a Dios Por nuestras necesidades En la familia es donde nosotros nos reconocemos Como hijos de Dios En la familia es donde nosotros aprendemos Una estabilidad emocional Afectiva y espiritual En la familia es donde se van a forjar Las grandes fortalezas Que nos ayudarán en momentos de crisis personal De crisis en la vida matrimonial De crisis en la vida familiar Solo los hogares estables Son capaces de formar seres humanos estables Solo las familias sólidas y maduras Son capaces de formar seres humanos sólidos y maduros Hoy, frente a tantos seres humanos Con depresión, bipolaridad, inmadurez para la convivencia Incapacidad para un trabajo estable Incapacidad para relaciones emocionales sanas Probablemente hay un ser humano Que en su infancia, adolescencia y juventud No tuvo un cuadro familiar estable Niño Jesús Oramos por las familias del mundo entero Que a ejemplo de la sagrada familia de Belén Que luego vive el Nazaret Nos des hogares amorosos Estables Abiertos a Dios Y capaces de una comunión humana Sana y duradera Que el Señor bendiga tu vida Y tu familia en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El camino de la santidad comienza con un sí a Dios Abre los oídos de tu corazón Y escucha El Santo del Día Visítanos en Facebook Y en nuestro canal institucional de YouTube Amén Comunicaciones Y en el canal personal Padre Carlos Yepes Y en el canal